¿Qué tal estáis? Y si te quedes muy buenas y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hablar de las instalaciones, las diferentes posibles instalaciones que tenemos para Home Assistant. Si estás hecho un lío y no sabes muchas veces que sí Core, que sí Supervised, que sí... Bueno, quédate porque vamos a aclarar todos estos términos y os voy a explicar claramente qué es cada cosa. Además, en los sucesivos vídeos del canal vamos a ver un ejemplo de las diferentes instalaciones que podemos conseguir para cada una de las plataformas. Así que, si estás interesado, quédate porque empezamos y no olvides suscribirte y marcar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los manuales de instalación para cada uno de los tipos de instalación de Home Assistant. Vamos a ello. Muchas veces, cuando llegamos al punto de decir, vale, sí, que quiero instalar Home Assistant, pues entonces llega el momento de decir, vale, ¿pero qué quiero? Hacer una instalación Hasos, una instalación Docker, una instalación Core, una instalación Supervised, ¿vale? Aquí es donde llega un poquito el cacao, ¿no? Vale, hay que decidirse, hay que decidirse, pero hay que decidirse sabiendo lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, principalmente hay que definir, como diríamos, tres niveles, ¿vale? Cuando queremos definir la instalación que queremos hacer, tenemos que decidir qué tipo de control queremos tener sobre... Principalmente se define así, el tipo de control que queremos tener sobre el hardware y el software, ¿vale? Cuando instalamos Hasos, que es la instalación más Nubi, por excedencia, es decir, si tienes un dispositivo, o bien sea un Nubi, bien sea una Raspberry, bien sea un... Bueno, hay varios, ¿eh? Hay varios. Os voy a ir poniendo capturas por aquí para que podáis saber de lo que estoy hablando. Hay diferentes dispositivos sobre los que podéis hacer instalaciones de Home Assistant. Home Assistant Sistema Operativo, se llama así, ¿vale? Este es el Hasos, ¿vale? Operativo... Sistema Operativo de Home Assistant. Cuando hacéis esa instalación, que básicamente se resume a flashear el sistema operativo de Home Assistant en un dispositivo, estáis dedicando ese dispositivo al 100%. Es decir, no vais a poder hacer otra cosa, no vais a poder configurar de forma especial cualquier elemento hardware de vuestro dispositivo y, además, no vais a poder disponer de ese hardware para funcionalidades adicionales. Cualquier cosa que quisierais hacer adicional no vais a poder porque está capado por el sistema operativo de Home Assistant. Entonces, estos son ventajas, sobre todo para la estabilidad y para el buen funcionamiento de Home Assistant. Por eso lo hacen, por eso lo hacen, para que todo funcione como es esperable, ¿vale? Esto sería la primera instalación, ¿vale? La instalación de Home Assistant Sistema Operativo. Luego tenemos dos instalaciones que son prácticamente lo mismo, ¿vale? Serían Docker y Core. Estas dos instalaciones las voy a dejar para el final. Voy a hablaros ahora de Supervisor. Una instalación supervisada es una instalación en la que ya no estamos haciendo depender al 100% nuestro sistema operativo de... O sea, perdón, ya no estamos haciendo depender al 100% nuestro dispositivo de la instalación que hagamos, ¿vale? Pero todo esto hay que hacerlo con unas condiciones muy específicas que las marca Home Assistant, ¿vale? Vamos a... Bueno, voy a declarar una cosa. Voy a declarar una cosa por si no lo tenemos claro. La diferencia esencial entre una instalación Sistema Operativo Home Assistant y Supervisor respecto a una instalación de contenedor o de Core es disponer de las funcionalidades de la instalación de ADDON, ¿vale? Poder instalar complementos a nuestro Home Assistant desde Home Assistant, ¿vale? Cuando no tenemos Supervisor o no tenemos la instalación del sistema operativo de Home Assistant, podemos instalar cosas, pero cada uno se lo tiene que hacer por su cuenta, ¿vale? Esta sería un poquito la diferencia. Os voy a estar enseñando por aquí a qué me estoy refiriendo exactamente, qué funcionalidad dejaríais de tener en vuestro Home Assistant si no hicierais la instalación de Supervisor o la del sistema operativo de Home Assistant, ¿vale? Dicho esto, continuamos. La instalación de Supervisor es una instalación muy específica, ¿vale? Y en la lista de compatibilidades que, o la vuelvo a pasar por aquí, pero la habéis visto al principio, pues todos los dispositivos que pueden tener una instalación Supervisor lo vais a tener ahí listado, ¿vale? Pero ya os digo que son... Algunas... Son condiciones específicas. Si no, dejaríais de tener una instalación Supervisor, ¿vale? Además, podéis tener una instalación Supervisor y que deje de ser una instalación Supervisor estable, por decirlo de algún modo. Esto es mi caso. Yo tengo una instalación hecha en Debian 10. La hice oficialmente a través de Docker. Fue una instalación... Ellos la llaman Healthy, ¿vale? Una instalación saludable desde el principio, pero llegó un punto en el que yo empecé a hacer cosas que dejó de ser una instalación saludable para Home Assistant. No pasa nada. Sigue funcionando, pero obviamente ellos te dicen que estás poniendo el riesgo de una instalación estable de Home Assistant, ¿vale? Cuando estamos instalando Supervisor tenemos las ventajas de poder controlar en cierto modo, mientras que... En cierto modo, digo en cierto modo porque cuando queráis hacer un poquito de más os va a ser una instalación not healthy, ¿vale? Por lo tanto... O no estable. Por lo tanto dejaría de ser una instalación oficial de Home Assistant Supervisor. Entonces, cuando queremos instalar... Ahora, ¿qué significa una instalación contenedor o una instalación Core? En esencia vais a tener las mismas funcionalidades si hacéis una instalación o hacéis otra. Pero, conceptualmente, en Core estamos instalando lo que es la interfaz de Home Assistant, ¿vale? Sería como instalamos Home Assistant en nuestro dispositivo, pero en este caso vamos sin Supervisor. Por decirlo de algún modo, cuando estamos instalando la instalación WSL, es decir, la instalación en un subsistema de Linux en Windows, ¿vale? Esa instalación sería una instalación Core. ¿Por qué? Porque estamos dedicando nuestro subsistema de Linux a Home Assistant. Si instalamos un Debian, por ejemplo, y instalamos directamente sobre ese Debian Home Assistant, estamos haciendo una instalación Core. ¿Por qué? Estamos instalando el programa Home Assistant directamente sobre nuestro dispositivo, ¿vale? En este caso la instalación Core no va supervisada. ¿Por qué? Para que entendáis bien lo que es el Supervisor. El Supervisor son las herramientas que nos van a permitir gestionar desde Home Assistant los diferentes contenedores que gestionan, pues, por ejemplo, el Ciglid, o MQTT, es un contenedor. Pues, ¿qué os puedo decir? Motion I es un contenedor. Vuestro broker de MQTT es un contenedor, ¿vale? Esto de los contenedores se entiende cuando hablemos de la instalación requerizada. La instalación de Home Assistant en contenedor. La instalación de Home Assistant en contenedor no es otra cosa que instalar en vuestro Home Assistant Docker. Y, bueno, pues, uno de esos contenedores de vuestro gestor de contenedores Docker que sea Home Assistant, ¿vale? En ese caso, cuando estéis instalaciones, está instalando también la versión de Home Assistant Core, pero en un contenedor, ¿vale? Esto que os proporciona la versatilidad de que vosotros podáis añadir todos los contenedores que queráis a vuestro Docker. Y desde esas configuraciones de esos contenedores vais a poder, por ejemplo, si queréis exponer vuestro servidor Ciglid to MQTT a Home Assistant para poder interactuar entre los dos contenedores, pues, nada, tenéis que hacer las configuraciones específicas para ello. Claro, esto requiere un trabajo adicional, que si instaláis Supervised o Home Assistant OS, pues, todo lo podéis hacer desde la propia interfaz de Home Assistant. Estas son las ventajas, estas son las comodidades de tener un Home Assistant Supervised o tener un Home Assistant OS, el sistema operativo de Home Assistant, ¿vale? Al final, es un poquito gestión por capas, ¿no? La más baja, la más baja de todas, la más... en la que tenemos más control sobre todas las cosas sería, pues, tanto la Docker como la Core, ¿vale? Porque estamos nosotros interactuando directamente sobre nuestro sistema operativo. Si hablamos de la Core, pues, estamos actuando directamente sobre el hardware en el que estamos instalando Home Assistant. Si hablamos de la Docker, pues, estamos actuando con Docker sobre el hardware de la máquina, pero nos estamos saliendo ya a instalar nuestro Home Assistant Docker dentro del contenedor. Y eso, pues, ya os digo, nos va a dar el juego de poder instalar todos los contenedores que queramos. Y en este caso, si instalamos cosas ajenas a Home Assistant en nuestro Docker, no vamos a tener una instalación no saludable. ¿Por qué? Porque en este caso ya Home Assistant no nos pone esas limitaciones. Las limitaciones que nos pone Home Assistant para una instalación supervisada es en la que ellos garantizan que las comunicaciones entre todos los contenedores que tengamos instalados son correctas. Y por eso nos limitan a que instalemos otros contenedores. Cuando queremos tener la funcionalidad y la versatilidad de tener todos los contenedores que queramos, ellos no nos pueden garantizar que ningún contenedor interfiera con todas las comunicaciones que Home Assistant gestiona automáticamente a través de una instalación supervisada. Por lo tanto, al producirse esta interferencia, esta posible interferencia entre contenedores, pues, ellos no te garantizan que vaya a funcionar bien. Por lo tanto, se convierte en una instalación not healthy. No sé si ha quedado claro esta diferencia entre una instalación supervisor y una instalación core. La diferencia, básicamente, es poder gestionar todos esos add-ons desde Home Assistant o que te lo tengan que gestionar tú por tu cuenta e ir instalando cada uno de los contenedores por tu cuenta. Sería un poquito la contraposición de una instalación versus la otra. A partir de ahora en el canal, lo que voy a hacer es mostraros cómo se harían unas instalaciones u otras y ejemplos de ellas. No voy a hacer todas las instalaciones que vienen en la documentación de la página oficial de Home Assistant porque muchas de ellas son muy repetitivas y los pasos son exactamente los mismos. Por ejemplo, para Windows, si queremos hacer una instalación de Home Assistant Supervisor, pues, vamos a tener varias opciones, como puede ser instalar la VDI o instalar una máquina virtual con Debian y seguir todos los pasos que serían pertinentes en una instalación para Linux de un Home Assistant supervisado. Por lo tanto, tendríamos una repetición de los mismos pasos, los cuales no aplica repetirlos. Cuando yo hable de una instalación Supervisor, pues, probablemente ahí mencionaré todas las posibilidades y haremos referencias a ellas. Pero no voy a hacer un vídeo para cada cosa porque sería muy repetitivo y muy aburrido para vosotros. Por lo tanto, después de este vídeo tenéis que elegir qué tipo de instalación queréis. Hecho esto, ¿qué tipo de instalación queréis? Pues, ya solamente tenéis que ir al vídeo correspondiente en el que os explico paso a paso todo lo que tenéis que hacer para llegar a conseguir esa instalación. Y nada más, espero que este vídeo os haya sido útil. Ya sabéis que a partir de ahora todos los vídeos van a ser de este estilo. Vídeos muy útiles, muy funcionales y que, bueno, pues, que lo que voy a tratar es de, como os dije en el vídeo anterior, devolveros todo esto que me habéis explicado, que me habéis enseñado, con lo que me habéis ayudado vosotros en la comunidad de Telegram, a la cual, pues, os invito a que os unáis, si os interesa, tenéis los enlaces en la descripción y, bueno, pues, que participéis. Que participéis y aportéis todo lo que os dé la gana. Preguntad, preguntad. Ya sabéis que no siempre, pues, todas las respuestas llegan justo en el momento que preguntáis. Tenéis que tener un poquito de paciencia porque somos muchos y cada uno, pues, va a su ritmo. Por lo tanto, las preguntas normalmente son respondidas, pero no siempre en el momento en el que las lanzamos. Por lo tanto, si alguna vez no se os responde algo, lo volvéis a preguntar por las dudas de que esa pregunta se haya perdido y nadie la haya visto. Dicho todo esto, os espero en la comunidad de Telegram, os espero en los próximos vídeos del canal, siempre, si tú quieres. Y estaré muy agradecido si dejáis vuestros comentarios, vuestras reflexiones y vuestras preguntas ahí abajo. Nos vemos en próximos vídeos, si tú quieres. Chao.